de ir con buenas noticias, le doy a conocer este informe de último momento, le doy a conocer este informe de último momento a esta hora, en la libertad Comayagua ha muerto una persona, luego de registrarse un incidente o accidente vehicular, ha muerto la señora Sonia Magdalena. Pongamos las imágenes compañeros, muestro de inmediato lo que ha ocurrido. Una persona retrocedió su vehículo y lastimosamente al parecer se le fueron los frenos, en ese momento ella iba cruzando y ha muerto, se llama Sonia Magdalena, una reconocida señora que pasaba vendiendo en mi pueblo la libertad Comayagua, esto ha ocurrido y se ha confirmado la muerte, las autoridades investigan, porque según dan a conocer se trató de un desperfecto mecánico, el conductor del vehículo no pudo controlarlo y ha muerto doña Sonia Magdalena, que la encontramos vendiendo siempre en las calles de mi pueblo la libertad Comayagua. Pero vamos desde...